Cuando llega tocando a tu puerta Es porque él sabe cual será la respuesta Y que no habrá uno porque lo necesitas Si el juego crece te va dando las pistas Sentir que entre unos brazos te deshaces Y que tiemblas y no es de miedo Llorar porque lo que amas está lejos Reírte a solas para ti, eso es nuevo Es como ver la vida de otra manera Tocar el cielo en una noche de estrellas Y darse cuenta al tiempo que lo bello Tiene sentido cuando lo expresamos Con un beso, nada más Mucho mejor es jugar con la arena O ver las aves que entre nubes se elevan Y pico a pico, boca a boca a boca Labios que con labios se rozan Una caricia, eso es amar Estás ardiendo, estás ilusionada No te conocen, estás exasiada Y darás todo por sentirte amada Mucho más si estás enamorada Sentir que entre unos brazos te deshaces Y que tiemblas y no es de miedo Llorar porque lo que amas está lejos Reírte a solas para ti, eso es nuevo Es como ver la vida de otra manera Tocar el cielo en una noche de estrellas Y darse cuenta al tiempo que lo bello Tiene sentido cuando lo expresamos Con un beso, nada más Mucho mejor es jugar con la arena O ver las aves que entre nubes se elevan Y pico a pico, boca a boca a boca Labios que con labios se rozan Una caricia, eso es amar Nunca preguntas que hay en mi ropero Lo que me pongo, sabes cuando lo llevo Me agrada y me llena como te manifiestas Contigo todos los días parecen una fiesta Nunca preguntas que hay en mi ropero Lo que me pongo, sabes cuando lo llevo Nunca te separes de mí Nunca amor, no pienses que yo muero de miedo No preguntas que hay en mi ropero Lo que me pongo, sabes cuando lo llevo Por eso es que tú tienes las cosas bellas Que Dios hizo lindas en una mujer Grupo Nietzsche Esto sigue Las preguntas que hay en mi ropero Lo que me pongo, sabes cuando lo llevo Como no agradeceré, si cuando me equivoco Solo ríes y no te das siquiera por murmurar Luego pasé en mi ropero Lo que me pongo, sabes cuando lo llevo Sentirte a mi lado, hace mi día bonito Sentir tu olor, tu piel, yo necesito No, 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 no